Chaua, 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 sobrino, coche cafetero Dios hizo diez mandamientos para cumplirlos Me dice la Biblia que no esté pendiente a la mujer de otro A veces no entiendo por qué esa mujer me pica el ojo Teniendo un marido que supuestamente le cumple sus antojos Me manda un mensaje diciendo que me ama Me manda decir que se siente atormentada Yo me le hago el ojo y hago como si nada llegue al fondo Ella me envuelve con su cuerpo y su mirada Yo me le hago el ojo y hago como si nada llegue al fondo Ella me envuelve con su cuerpo y su mirada Frank Oro, Christian Champe, Wilder y Jackie Motto Javier Hurtado, el patrón de la puntiga Y yo le digo que por favor no me mire así Pero me saca la lengua y se forma el problemón Si el marido la ve coqueteándome Y yo le digo que por favor no me mire así Pero me saca la lengua y se forma el problemón Si el marido la ve coqueteando Me manda un mensaje diciendo que me ama Me manda decir que se siente atormentada Yo me le hago el ojo y hago como si nada llegue al fondo Ella me envuelve con su cuerpo y su mirada Yo me le hago el ojo y hago como si nada llegue al fondo Ella me envuelve con su cuerpo y su mirada Alberto, el Jorvis, Ricky Flow pa' cuidarte Chamito Cubano, le voy a irte el sexo y el cafetero Ya, déjate coquetear, échate para allá Que se puede soñar tu marido Mira que ella me tiene la mira, mira, mira que ella me tiene la mira, mira Ya, déjate coquetear, échate para allá Que se puede soñar tu marido Mira que ella me tiene la mira, mira, mira que ella me tiene la mira, mira Y yo le digo que por favor no me mire así Pero me saca la lengua y se forma el problema Y si el marido la ve coqueteándome Y yo le digo que por favor no me mire así Pero me saca la lengua y se forma el problema Y si el marido la ve coqueteando Voy cesar y está luchando por la champeta Ya, déjate coquetear, échate para allá Que se puede soñar tu marido Mira que ella me tiene la mira, mira, mira que ella me tiene la mira, mira Ya, déjate coquetear, échate para allá Que se puede soñar tu marido Mira que ella me tiene la mira, mira, mira que ella me tiene la mira, mira Dios hizo diez mandamientos para cumplirlos Me dice la Biblia que no esté pendiente a la mujer de otro A veces no entiendo por qué esa mujer me pica el ojo Teniendo un marido que supuestamente le cumple sus santos Gracias por ver el video Gracias por ver el video